Y el humilde ser humano se va a extinguir Para algo nuevo creo que ese es el fin Me paraliza tanto cansar y me interconto el miedo a no ser eternos Por eso no quiero más Tratar de cuestionarme todo Lo que pasó, pasó como un pasador Lo que pasó, pasó como un pasador Lo que pasó, pasó como un pasador